Música Hey que onda gente como están Aquí Andy Garo con un nuevo video El día de hoy nos encontramos en la grita del invocador Que ya viene siendo una costumbre, una tradición Aquí en el canal Pero esta vez estamos jugando con Lee Sin Que ya tenemos muchísimo, muchísimo tiempo Sin grabar al ciego pelón de Brazers ¿Verdad? Digo, ¿qué? No se crean Pero bueno, el caso es que estamos aquí Estamos una vez más Me lo han estado pidiendo chicos Ya saben, la gente que tiene mucho tiempo en el canal Sabe que Lee Sin es de mi campeón De mis campeones, perdón, favoritos Es el campeón con el que más maestría tengo O sea, más puntos de maestría Porque maestría no Maestría con Lee Sin creo que tengo 6 Déjame ver Sí, sí, es maestría 6 Me falta un puntito No, me faltan 2 Puntitos de 2 fragmentos Para la maestría 7 Entonces, bueno Estamos jugando con Danfer Por cierto, que viene con Yasuo en top Le encanta molestarme con Yasuo en top Porque él según Según él Pues quiere demostrar que No tengo idea la verdad De qué es lo que quiere demostrar Pero Ok, ok A ver si se arma ahora sí la build de top ¿No? Y a ver si Si me ayudan acá ¿No? ¿O qué? ¿O qué pasa con ustedes? Nos va a hacer quedarnos atrás En la En la jungla Y bueno Eso no es nada bonito Nada agradable Pero pues ya que Ya que Andan de Andan de ridículos estos Según estos son graciosos Están haciéndolos graciosos Ok, ok Está bien Pero bueno Estamos jugando con la skin de Muay Thai Que hace Antes de empezar Me acabo de dar cuenta que Hace mucho, mucho Que no usaba esta skin O sea Tenía muchísimo tiempo sin usarla Era de mis skins favoritas Cuando recién Empecé a usar Alicin Me acuerdo que fue la primer skin Que me compré de hecho Y pues ya la estamos usando otra vez Y es así como que Ah Buenos tiempos Vengan a mí Regresen a mí Buenos tiempos Y bueno En la jungla nos vamos a enfrentar Contra un Hecarim Que ya saben que está Muy muy roto Peligroso Peligroso Hecarim Así que vamos a A tener cuidadín Vamos a hacernos esto Esta es la ruta que a mí me gusta Hacerme con Lee Sin Ya alguna gente la conoce Algunos no Me gusta empezar con los golems Después me voy por los pájaros Luego empiezo con el red Bueno termino con el red más bien No sé qué pasa conmigo De verdad Ya no sé hablar Y ya con eso somos nivel 3 Entonces Está muy bien eso Está muy bien eso Porque podemos hacer ganks Ya desde ya Sin tener el buffo rojo Y sin perder mucha vida Ahorita perdimos más vida Porque no nos ayudaron Ni un poquito Pero pues a ver Mira ese doble papá Pero no tengo No tengo wards A ver qué sale Ah bueno Pues un flash es lo que sale Ahí va Katarina Ojo Mátala por favor Y ahora esta Ay no va a bastar No va a bastar Acá ahí se dice No creo que lo hubiera podido matar Ella sola Pero bueno Me quería llevar una asistencia Pero pues Ash No la hemos tocado Y Pero bueno Oye le sacamos el flash Si no le habíamos sacado ese flash Quién sabe si Katarina Lo hubiera podido matar Entonces Bueno Katarina tiene una kill Tiene una asistencia Yo creo que eso está bastante bien Nosotros tenemos una kill Y bueno Estamos jugando con el señor del trueno Por cierto Lee Sin se puede jugar Con el fervor de la batalla Con el señor del trueno Con la maestría esta Que te da vida Cada vez que matas A un monstruo épico Que no me acuerdo como se llama Pero pues Les digo De momento A mi me gusta más esta Creo que le funciona bastante bien Para tener un early Un poco más explosivo Meter un poco más de dañito Como pueden ver Tenemos bastante abandonado El Nuestro blue Pero no creo que me lo hayan robado Igual si me lo roban No No me importa mucho Miren si me lo robaron De hecho Esa es la desventaja De Ahí lo tiene A ver si regresa a su jungla Y podemos matarlo Digo a ver No sé Me la estoy jugando aquí Porque no No tengo wards No tengo idea De donde pueda estar Pero pues a ver ¡Mira! Eso que tienes es mío Me temo que eso que tienes Me pertenece Gracias Se agradece Bueno vamos a regresar A nuestra jungla Le robamos el golem ese Por cierto Le voy a dejar ahí Porque soy cholo Le pude haber limpiado El campamento completo Pero no lo voy a hacer Y bueno creo que no tenía No tenía nada que gastarse O sea No tenía ni el fantasma Porque lo usó con damper No tenía ni el Ni la E Porque creo que lo usó Para darles el primer golpe A estos A estos golems Entonces pues Ahí la kill Servidita y segura Y miren que justo Nos alcanzó el red Porque si no hubiéramos Tenido red No lo hubiéramos Podido ralentizar Lo suficiente En fin Vamos a comprar Bueno chicos Empezando ya un poco Hablar de la build Y de como armo yo A mi Lee Sin Yo sé que a todo mundo Le encanta esta cosa Este machete El verde De hecho Recién cuando lo anunciaron Yo dije No manches Ese machete Le va a servir de mucho A Lee Sin Y en efecto Todo el mundo lo usa Pero a mi no me gusta Tanto chicos Ya lo he probado Y la verdad es que yo De momento estoy Muy muy enamorado Del machete azul Así que va a ser El que vamos a estar usando Vale Me gusta demasiado Es que es amor El machete azul es amor O sea yo se los diré Cada vez que subo Kungla les digo lo mismo Y es que No hay más No hay más Ok Yo con los trinkets Tengo Me parece suficiente Ok No necesito tener El guard acá Ni siquiera la piedra De los guards Que me la solía comprar No es necesaria chicos Yo con Con los puros trinkets Me doy por bien servido Si es verdad Que a veces Me hacen falta Los guards y tal Pero estamos bien Estamos bien Vamos a tratar De subir a nivel 6 Lo más pronto posible Para ya empezar A hacer unos cuantos Sinsex de aquellos Y a Pues eso Creo que es todo Lo que les tenía que decir Creo No sé si ya les dije Pero Lee Sin Es mi campeón Con mayor maestría Les digo No de maestría De nivel Sino de puntos De maestría Creo que van a matar A Danfer Muertísimo Es el campeón Con el que tengo Más puntos de maestría Pero no No quiere decir Que por eso sea El mejor Lee Sin Ok Ni que tampoco sea Súper bueno Y tal Ok Hago lo que puedo Me gusta mucho Lo uso bastante Si Pero No soy el mejor Lee Sin Sencillamente No lo soy Para que no esperen Acá Jugadas bien A lo No sé Cabra voladora O algo Pero Bueno Hago lo que puedo Vale Y ustedes me lo pidieron O sea Yo incluso En el gameplay No me acuerdo Si en el de V O en el de Annie Les dije Que casi no tenía ganas De subir a Lee Porque últimamente No me gusta mucho O sea Siento que de momento Hay junglas Muchísimo más rotos Y tal Pero pues Como me lo han estado Pidiendo mucho Pues ya dije Vamos a subirlo Kata tiene ulti Creo que me acaba de ver O no sé Iba a tirarle ulti Pero No va a ser necesario Y bueno Katarina apenas iba a activar El suyo Y le stunean Sabes Lo que es tener Mala suerte Por suerte Ya le había metido yo Mi Q Y creo que Annie Había gastado flash Si mal no recuerdo Con Yasuo Ojo que se van a hacer El dragón Ahí está No hubiera podido Hacer nada yo Porque no tenía flash Así que ni modo Y pues de hecho El bot estaba Perdón No tenía No tenía Ay como se llama esta cosa No tenía castigo No se llama castigo Voy para allá No tenía smite Es que yo le digo smite Yo soy gringo de corazón De coraseado No se crean A ver si hay algo ahí No tienes un guard Katarina Hija mía Míralo 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 ir Pero no Y flasheo justo Donde está El ulti De Ash Fantástico Fantástico Y lo pudimos haber matado Pero Katarina escapó No tendría que haber escapado No tendría que haber escapado Y yo quería ultiarlo Pero justo activó Su ulti Y ya saben Que se vuelve Inalcanzable Cuando está ultiando Entonces bueno Pues ha pasado Lo que tuvo que pasar Vamos por nuestro blue De ahí voy a tratar De llorar a Danfer Y no sé A ver que más pasa Y bueno Que más les podemos decir De Lee Sin chicos Yo creo que La build que ahora mismo Me gusta más Es armarme esto Después esto Después esta Las botas Pues depende Si son mucho AP Las de Mercurio Si son muchas de las de Ninja Es la build Que mejor me ha estado funcionando Ahí está Queca Vamos a hacernos El blue nomás Para tener un poco de CDR Ya saben que Lee Sin Pues no le sirve mucho Porque Ese guarda ahí Es el mejor guard Que he puesto En todo el día Claro que sí Ya saben que Lee Sin No le sirve mucho El El blue Porque pues no tiene maná Pero pues nos da CDR Y eso siempre se aprecia Vamos allá Yo creo que vas a tener Que entrar tú O dejar que te pushe Porque si no No voy a poder hacer mucho No tengo war Si no tengo flash Como para hacer un ISEX Si lo pateo Nada más lo voy a mandar Más lejos Va cata para bot Y normalmente Por las experiencias Ya obtenidas Cuando cata va bot Nada sale bien Esperemos que Este equivocado A ver que pasa Vamos a ver Entren por favor Porque si no entran No va a servir de nada Bueno Y ahí lo tienen Damas y caballeros La Katarina en bot Es que tenemos Último soporte también O sea No sé yo Y luego lo peor Es que ya había intentado Grabar a Lee Y Danfer Se llevó un Veigar soporte O sea no sé Es el día internacional De trolear con los subs ¿Sabes? Vamos Entren ya ¿No? Lo malo es que nadie Tiene ralentizaciones No tiene nada de CSEO O sea esto Esto está así como que Muy inútil No va a servir de nada ¿Dónde estará el Hecarim? El Hecarim tiene que estar Aquí cerca Está esperando hacer el Aquí también Yo les dije Vamos Kata Vamos Kata Vamos Kata Por favor Por favor Katarina Vamos Kata Haz algo de tu vida De verdad Esta Kata Es increíble Vente conmigo Esta Kata Es increíble Lo que le sigue A increíble O sea Estaba la kill ahí Segurísima Pero no sé Es que no sé Es que no sé Ya Yo ya no sé Yo hubiera flasheado Mínimo un flash O algo Y es que de verdad Si nos faltan muchos De CSEO Ahí en bot O sea Un gank Para poderlo hacer bien Tendrían que estar Muy push el enemigo Para poderlos yo Patear hacia la torre O algo Hacia la torre nuestra Obviamente ¿Verdad? Pero en fin Esa kill Estaba segurísima ahí De verdad Que coraje Pero bueno Igual si hubiera tenido Un ward también Hubiera estado bien Al menos hicimos Que GK gastara Su Su ulti Que con eso me basta Bien hecho Kata Bien hecho Kata Eres maravillosa No dejas de sorprenderme Día a día Me sorprendes Cada vez más Vamos a farmear Esto por ella Que ella no va a poderlo farmear Todavía le quedan 12 segundos muerta No tiene TP De todas formas Así que bueno Es farm Que ella puede perder No queremos Que pierda su farm Nos ponemos aquí Para que la torre No nos quite Los súbditos Y ya está Vamos a hacernos Nuestros golems Ahora A ver ¿Cómo van en farm Los de bot 77 contra 91? ¡Qué sorpresa! Los nuestros Son los que van peor ¡Wow! Eso sí que no me lo esperaba ¿Qué rayos? Danfer sí necesita ayuda Pero es que Siempre está push Y luego ahorita Que ya no está push Rise no está Y Danfer pues va a pushar Todo eso Miren ahí está Rise El problema es que Pues no No estoy ahí arriba Estoy hasta acá abajo Bueno Un ulti menos ¿No? It's something Cuidado 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 Es que de verdad De verdad Se la deja Muy muy fácil Al Al Heka Te lo juro Se la deja facilísimo Pero el hombre Quería llevar Yasuo top Yo no sé Para qué Él mismo Siempre me dice No soy bueno Con Yasuo Pero me lo voy a llevar Cuando quieres grabar Porque soy troll Ahí está Danie Vamos Kata que tienes ulti Yo tanqueo La mayor cantidad De daño Aunque fallo La Q Claro que sí Ahí está No voy a entrar Ahí Vamos a smitear Esto mejor Para saber Bien dónde Se metió No mira Así se fue Vamos top Vamos top Cuidado Dice Yasuo Hay un dragón ahí Se lo van a estar haciendo No me sorprende Que nuestro team No se haya comprado Los wards Por supuesto Típico Bueno pues esta partida Va a estar complicada O sea Nos ha tocado Lo peor De lo peor De verdad Es que yo no comprendo Yo no comprendo Qué pasa con el emparejamiento Últimamente O sea Qué le cuesta a Rito Ponerme un buen equipo ¿Por qué tengo que ser yo El que se pidea Para poder cargar las partidas? O sea ¿Por qué no puedo tener Un equipo que Me carree Por lo menos una vez? Una vez sí me carrearon Me acuerdo muy bien De Lord Mustaine En una ranked El mismo Lord Mustaine Que me robó Una kill antes Pues ese mismo Me carrió la otra vez Bien No ¿Quieres que entre? Podemos entrar No le vi las ganas De entrar Se atravesó justo Un súbdito Cuando le quería tirar El Justo cuando le quería Tirar la Q A A la H A la H Justo ahí Se atravesa un súbdito Y luego Katarina No sé por qué Se regresa por ahí O sea Yo les he dicho No es seguro Regresarse por ahí No deben de hacerlo Especialmente si no hay Wards Especialmente si tienen Un team o soporte Pues eso Vamos a guardear un poco La zona Tenemos 3 mil monedas Ya eh Así que vamos a Vamos a comprar Y bueno Y bueno Vamos ahora A intentar Y el top Ya No importa Que esté todo Puchado No importa Que seguro Nos mate No nos importa Nada Aquí estamos Bien locos Vamos a tratar De hacer algo Cuidado Ahí Excelente Stun Bien hecho Al menos El GK Falla su ulti ¿Sabes? Es que de verdad Está super push No tiene Wards Es que no sé Se la dejan Super fácil Se la dejan Super fácil ¿Cómo puede haber Gente tan mala? Bueno ya voy Para allá Dale esta Dale esta Que se acaba De separarla Puedes matar Perfectamente Ahí estoy yo Cristo Y estos súbditos Me bloquean el paso Bien hecho Bien hecho La Kata La Kata Tiene miedo ¿Cuándo han visto Ustedes una Kata Con miedo? Por favor Se van a matar Viene Danfer No se trajo TP Porque es pussy Se trae ignite A top Yo ya les he dicho Que eso es para nenas Pero pues Danfer Le gusta Si tuviera TP Pues estaría bien No creo que se puedan Hacer el dragón Lo veo muy Muy difícil Vamos a hacernos esto Me andan preguntando Si mañana hay video De Lee Sin Si Así es En efecto En efecto Reno No tengo Guards Ok Ok, por favor, aquí está Yasuo Gracias, gracias Danfer Al menos baja, ¿no? Miren, aquí hay un pin Vamos a hacernos este Este, Heka está muerto Así que tenemos que hacernos este dragón sí o sí Vamos a avisarles que no tenemos smite hasta dentro de 10 segundos Pero pues Dios, de verdad De verdad Es tan difícil no morir Es tan difícil Nomás mientras nos hacemos un triste dragón Es que en serio En serio yo no comprendo Tengo... No, no tengo ulti Bien Pero mátala Pero mátala Bien hecho Bien hecho Bien hecho Ha salido muy bien ahí Por fin Un poco de buenas jugadas Por fin Ya era hora Nos costó una torreta en top Pero oye Bastantes kills Este, un dragón Una torreta Yo diría que eso es worth Ya Con Danfer aquí Todo es más bonito, ¿no? Bueno, vamos a ver Es que de verdad O sea El top se tiene que llevar TP Porque ese ya en ignición O sea Todo sería diferente Si Danfer tendría TP Incluso tal vez Hubiera podido salvar su torre No sé ¿Y Katarina? Bueno, pues le encanta Meterse en los arbustos Sin antes tener guardeado Sabiendo que va contra una Annie Y no se compra cetro Tienes razón Danfer O sea Cuando vas contra una Annie Contra una Liblang Ya se los había dicho yo una vez Se tienen que armar El cetro a bisal O sea Los van a explotar Son daños explosivos Los que tienen Entonces Si no se arman Como deben Vamos a meter al Intiverse Los van a violar Sencillamente Vamos por nuestro Blue Ahí anda GK El Blue Y luego el Red También nos vamos a hacer los lobitos Ya que nos quedan de paso Y deberíamos ir a ayudar Bot Porque Teemo está solo Bueno, mira La ventaja de que Danfer Ya no tenga torre Es que al menos Ya puede hacer un poco De Split Push De ayudar a otras líneas Entre otras cosas Sin Mira, mira, mira Mira, mira Kata Igual te vas a morir Al menos un Tea Bien Y yo Sigo fallando Todo Yo sigo fallando Todas mis Qs No hay que romper La tradición Yo creo que van a estar aquí Ahí está Y todavía se ultea Está muertísima Pero oye Me tiro ulti Para No sé Para verme cool Para al menos morir Luchando Bueno, nos estamos recuperando Chicos Vamos 18-19 Algo es algo Para aquellos que son nuevos En el canal Espero que no les sorprenda Ver como fallo Casi todas mis Qs Ok Es una maldición Lo juro No es que sea manco Es que yo fallo Todas mis Qs Si Andy no falla Todas mis Qs No es Andy Tenemos ulti Tenemos flash Pero hay una Any ahí Así no es cool Bueno, vamos a comprar Tenemos 2000 monedas Ya nos alcanza esta cosita Esta cosita me gusta mucho Porque Lee Sin A pesar de que no es un chaser Pues sirve mucho Que tenga velocidad de movimiento Para que pueda Alcanzar a los enemigos Y patearlos Hacia nuestros aliados Entonces ya nos vamos a comprar Esta otra cosa Ya para terminar El sorvechizo Y de ahí Yo creo que me voy a ir Por una Hydra Titánica Me gusta más la Titánica Con Lee Para que tenga algo de vida Para que aguante bien Que buena eh Ayuden Pero ayuden Por favor Katarranga Pero Kata Entra Es que Kata De verdad Tiene mucho miedo Kata Tú te metes ahí Bajo torre Y ayúdame Porque nos van a destruir Bueno, igual No hay nada que podamos hacer Si Kata no tiene ulti No creo que sea muy buena idea Entrar ahí Digo, tienen una Annie Con un stun cargado Y preparado Yo creo que no Bueno Un ulti No pensaba hacer nada No tengo No tengo ulti yo Pero al menos Pues no sé Ahí mostrar un poco De superioridad Que vean quién manda Que vean que no tengo miedo De conectar una Q No sé qué cosas dijo Digo Esa Jiggs Acaba de meter un gol Entre todos Habiendo tres enemigos Le pasa alrededor de todos Muy bien Ya deberíamos irnos Te va a costar caro Ya te lo digo yo No lo digo yo Lo dice la ciencia Qué buena Qué buena Qué buena Y ahí te mueres Está bien Te mueres peleando Te mueres con honor Ha salido muy bien Ha salido muy bien Hay que admitirlo Lo hizo muy bien ella Y bueno Al final matamos a Annie Con una Q milagrosa Que logramos conectar Al menos Yasuo Batum Bartop Ok está bien Yo puedo defender aquí No os preocupéis Tenemos ulti No tenemos ward No tenemos flash Así que no podemos intentar Gran cosa Pero Vamos a ver qué sale Igual estoy viendo Que Heka está ahí Así que no nos vamos a meter Muy hasta el fondo Basta con que no destruyan La torre ¿Vale? Con eso ya es ward Juntito aquí Y vamos por un dragón Que nos han quitado El último que salió De los infiernos No queremos que tengan dos Ya sería demasiado Vamos, vamos, vamos Empiénzale a pegar ya Por favor Que creo que Heka Recalió Oh no Aquí está Ok Bueno Si vienen Podríamos intentar Matar a Heka No más que necesito Que estén todos Aquí está Teemo De incauto Mira Perfecto Que venga Yasuo Para que yo pueda Activar un ulti Sí, sí, sí Por favor Mátala No la mató Bueno, yo creo que Los tenemos lo suficientemente Zuneados Vamos a intentar Hacerlo rápido Tenemos 800 de daño Vamos, vamos, vamos Rápido Lo hacemos rápido Lo hacemos rápido Yo confío Claro que sí Esto es mío Heka No es tuyo Y fallo Y fallo Y fallo la Q otra vez No puede ser Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ok Ahora sí no falla la Q Y fallo la Q En serio Pateo al Heka Y prácticamente lo acabo de salvar Bueno Sí se murió al final Pero Prácticamente lo salvé Y luego Sí Eso Básicamente lo salvé O sea Mi plan era sacarlo de ahí Tirarle la Q Atinarla Obviamente Y Y matarlo Pero no No, no Lo único que hice fue sacarlo Mancamente de ahí Y casi, casi Salvarlo Bueno Por lo menos Nos quedamos con el dragón Ah, espérate Que nosotros tenemos Los dos de los infiernos Yo dije que había robado Él uno de los infiernos Pero no Nosotros tenemos Los dos de los infiernos Y él se quedó Con el de las nubes Lo cual está bien Para él está muy bien O sea Ya les había dicho Que a Heka le sirve mucho Este dragón Pero De momento Estos Valen mucho más Así que estoy Estoy bien Estoy conforme con ello Bueno chicos Parece que la manqué Se ha terminado Tenemos todavía un timo Que va a 1-9 Ok Estoy hablando muy pronto Tenemos un Ejix Que va a 2-7 Ok 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 No La manqué sigue aquí Pero por alguna razón El cielo quiere Que ganemos Esta partida Por lo menos Nos estamos recuperando O eso quiero pensar ¿Vale? Vamos a hacernos esto Ya tenemos la Hydra Muy bonita Cuidado con el ulti de Ani ¡No! ¿Cómo puedes fallar tantas Qs? Andy ¿Qué pasa contigo? Antes era chévere Ay Dios Gente de verdad Qué pena No sé No sé qué me pasa El día de hoy Que estoy fallando tanto Pero oye Vamos bien Vamos bien No me puedo quejar Muerto Pero no curras hacia allá Curre hacia mí Y sigo fallando Ya no me sorprende No tengo aliados cercanos ¿Verdad? Como para intentar algo No Un poco de presencia Para que tengan respeto Es que si Danfer No está conmigo Tengo miedito O sea Lizzy y Yasuo Tienen excelente combo Mira lo que me encontré Pero si no está aquí Pues qué voy a hacer yo Morir en la miseria En mi soledad Es lo único que me queda Uh oh ¿Quién viene? Ah es Ryzen Yo pensaba que era un aliado Ayuda Danfer Acércate Vamos Que nos llevamos todo Todo Nada Claro que sí Ay Ay Ha salido muy bonito Yo quería conectarle la patada A los tres Pero Hecarim Tiene demasiada velocidad De movimiento No lo alcancé Voy a entrar Pero seguro Pero seguro Como antes no Y vuelvo a fallar una Q Qué sorpresa Eso sí que no me lo esperaba Venga 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 Por favor Gracias Gracias Señor de las Qs Por permitirme No fallar esa Q Ahora Te lo pido por favor Déjame atinar una última Q Es lo único que pido Gracias Señor Dios de las Qs Gracias Oh Dios mío Creo que no les dije Pero estoy compitiendo actualmente con Danfer Para ver quién saca primero la maestría 7 Con Lee Sin Les digo Tenemos maestría 6 con Lee Ahí la pueden ver Y tenemos un fragmento para la maestría 7 Entonces Nada más nos faltan dos fragmentos más Para poder tener la maestría 7 Y yo creo que A este paso Así como va esto Este score Si no la vamos a sacar Espero Espero sacar Por lo menos una S Es lo que necesitamos Y estaremos un paso más adelante De ganarle a Danfer Para sacar esa maestría Normalmente hay que farmear Más o menos decente El siguiente dragón es importante Chicos No para nosotros Bueno sí un poco para nosotros Pero más que nada Para Para que Heka no lo tenga Que es lo que nos interesa Y bueno Danfer sigue Split pushando Ahí arriba Todo el rato Yo solo quiero jugar un rato con él Sacarle unas cuantas mecánicas Pero no me quiere Ya sale el dragón en 20 En 18 Pero está bien que esté haciendo split push O sea se está consiguiendo torretas Hace que el enemigo esté ocupado Ahí arriba Por ejemplo Este Heka nos acaba de regalar un dragón A cambio de una kill De De Danfer Vamos a ver cómo sale de esa A ver No creo que pueda salir de esa vivo Ya No ya Estás jodido Danfer Lo siento Bueno pues nos lo podemos hacer perfectamente solos A pesar de que no tenemos mucho robo de vida Creo que ni tenemos nada de robo de vida Déjame ver Tenemos 0% de robo de vida Lo único que tenemos de robo de vida De vida Es el AW Que ya saben que cuando lo activas por segunda vez Te da un poquito de robo de vida Ahí bonito Bueno vamos a checar Cómo está armado el equipo enemigo A ver qué tienen 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 1 AP 2 AP 3 AP Y 2 AD Quiere decir que Tenemos Bueno en realidad estamos bastante balanceados Lo que me gusta de esta build Es que está Pues muy balanceado O sea ciertamente Tenemos 128 de armadura 123 de resistencia mágica Está excelente la verdad Pero bueno Yo creo que el último objeto Nos vamos a comprar más vida La vida siempre se aprecia Venos un poco más tankis y tal Y aparte pues nos ayuda con nuestra hidra Para infligir más daño todavía Así que Me voy a ir por la vida Podríamos irnos por un poco más de daño también Pero O nos armamos una sanguinaria ¿Qué dicen? ¿Hace cuánto tiempo que no ven un Lee Sin con una sanguinaria? Por lo menos yo Tengo muchísimo tiempo sin ver uno Estaría interesante Vamos a smitear estos Voy a ir quitando algunos cuantos guards Vamos a checar también el varón No, no van a estar ahí Los andan cazando Miren Andan cazando de uno por uno Ya nos mataron a tres Se podrían hacer un varón si quisieran Así que vamos a Por jugarle al verga Sí, de hecho sí Vamos a guardearlo Creo que no les dije tampoco chicos Pero de momento no tengo cortinas Que tengo Que las están lavando Entonces a lo mejor se ve muy iluminada La cámara No tengo idea Oye, pues no se están haciendo el varón Yo por mi perfecto Que venga Danfer No Ni siquiera lo van a intentar Creo que van a ir por él ¿A dónde se fueron? Mira Lash Mira Lash Mira Lash No la vamos a poder matar Nos va a faltar daño Pero no importa Somos chidos Somos chidos ¡Ay! Rise No es chido Rise Si está muy roto Que estamos aquí Dos versus cinco Ojo Hay que tener cuidado Si vamos a entrar Hay que hacerlo En el momento indicado Y no como locos locos O por lo menos Que nuestro equipo Intente hacer algo de split Puch y tal Que se yo Estoy re loco ¡Ay! Papaya de Zelaya Nos meten mucho Bueno, Yasu ya tiene ulti otra vez Tiene muy poquito cooldown Yo lo voy a tener en En tres segundos A ver qué está pasando acá ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? Mataron a Danfer ¿Se quedó solito? Pero bueno, mira La ventaja de esto Es que nos vamos a llevar A una kill Sí o sí ¿Vale? Sí o sí Como quiera No, mentira, mentira Vete, Tivo Corre Vive tu vida Tivo Divin ¡Huye! Bueno, nos llevamos Nada más una kill Pero pues algo es algo No podemos matar A nadie ahí Si no Uh, espérate Si no tenemos ulti No Pero a GK sí A GK sí que sí Bueno, si corre no No Vamos a hacernos los pájaros Vamos a hacernos nuestro blue Como pueden ver Tenemos mucha regeneración de vida O sea, ahorita teníamos cero vida Y ya nos estamos regenerando muchísimo Con No sé exactamente por qué La verdad Pensaba explicarlo Y verme interesante Pero estoy pensando Y no tenemos Ningún objeto de regeneración de vida Además de la hidra La hidra es milagrosa entonces, ¿no? 100% regeneración de vida Oye, pues es milagrosa esta cosa No sé yo Bueno, vamos a comprarnos Esto va a tener más vida todavía ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estaría bueno? Podríamos comprarnos una capa de fuego La capa de fuego siempre es buena ¿Está grabando? Sí, estoy grabando Está saliendo YouTube, amigo No sé si comprarme la capa de fuego Lo estoy pensando Ya veremos No mueras, por favor, Kata Te necesito con vida Hija mía Bien, 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 bien Acá están estos Llego, llego, llego Hermoso Y yo sigo fallando la spuse No lo fallé Un extermino ahí Muy guapo Hermoso Kata dice report team No penta Bueno Jau Danfer, desgraciado Se queda ahí Haciéndose el tonto Mientras le estoy tanqueando ¿Sabes? Mira, al final Danfer quedó 6-6-14 Se recuperó De su manquez Pero eso no quita El hecho De que sea Un pussy Porque se trajo El ignite a top En lugar del TP Niños Lleven el tepe a top No ganen todavía Quiero ver si puedo sacar otra kill Pues no pude Vamos a bailar Escríbelo bien Ahí está, chicos Pues eso ha sido todo Leasing jungla Muay Thai Les digo Me gusta mucho esta skin Y es que ¿Saben qué me gusta mucho? Cuando camina Camina así Como que moviendo los brazos Así Siento como si fuera Un viejo decrépito Así No sé No sé Estoy loco No me hagan mucho caso Pero me encanta mucho esta skin En fin Espero que les haya gustado Chicos De ser así No olvides apoyarme Con un like Y un comentario Porque esas cosas Me ayudan muchísimo Suscríbete Si no te has suscrito Yo subo video a diario Mi nombre es Andy Garo Yo juego en LAN También Porque me preguntan mucho En qué servidor juego Esto es LAN ¿Qué más les puedo decir? Síganme en mis redes sociales Ya sea Facebook o Twitter Los links están abajo En la descripción Y pues eso sí Que ha sido todo nuevamente Ya saben que yo me voy a ir FK Y que los veo En el próximo video All that's left is a window to my soul Come and get it ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!